Por primera vez en este año 2022 traemos nuevamente el segmento de Mundo Infantil Arizona gracias al patrocinio de en parte por La Barra y Kendi Loco. Dice, arma tu loco, ármalo a tu antojo. Y bueno, para esto también pues tenemos a Ana que es la dueña de este maravilloso negocio. Ana, bienvenida y bueno pues gracias por invitarnos, invitar a los niños que los trajiste para hacer una audición. Hoy empiezan las audiciones para Mundo Infantil Arizona. Gracias Ana. Pues muchas gracias nuevamente por dejarnos acompañar. Y bueno pues platícame un poquito cómo es Kiani en casa porque sé que es muy popular y le encantan los TikToks. Ah sí, claro, le encantan, le encanta, se la lleva siguiéndote tus TikToks y dice, mira Maleti ya subió un nuevo porque también le gusta mucho hacer TikTok y pues ella quiere, estaba muy muy insistente que quería venir a acompañarte para esto, pues vamos a ver si se le facilita. Sí, habla muy bien el español. Creo que hoy está un poco nerviosa y también mi Zahid, Zahid, ¿estás nervioso o no verdad mi amor? ¿No? ¿No? ¡Ay qué bueno, qué bueno! ¿Cómo hacen nuestra hora? Con Lepi. ¡Ay qué hermosos! ¿Y cómo es, cómo es el niño en su escuela y en casa? Ah no, pues a él le encantan las matemáticas y en casa también le gusta mucho hacer TikToks, eso es lo que se la llevan haciendo más. ¡Qué bello, qué bello! Y bueno pues también te ayudan ahí en la tienda, ¿verdad? Siempre los veo ahí contigo. Sí, a ellos les encanta andar en esto también. Porque, bueno pues tu negocio es la barra y candy loco, entonces ustedes ofrecen todo lo que es para fiestas, para fiestas y todo lo, a ver pláticame un poquito del candy, el barra y candy loco. Ahí les ofrecemos pues lo que es dulces mexicanos, las bolsitas ya hechas, las piñatas, alcancías, con lo que se pueda ayudar para tu fiesta, ¿no? Igual si nosotros no lo tenemos, pues te pasamos la información de quien sí lo hace, como por ejemplo los pasteles que nosotros no los hacemos, decoraciones y eso. Tenemos amigos pues que lo hacen y no nos cuesta nada pasarse su contacto, ¿no? ¡Qué bello! Y ajá, entonces pues nosotros las barras, los dulces, las piñatas, todo eso, ¿no? Con eso contamos pues para tus eventos. Y bueno pues vamos a ver tu comercial también muy pronto aquí en Nuestra Hora con Leti y como patrocinador del Mundo Infantil Arizona. Y bueno pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. La próxima vez a ver si ya los ponemos con el micrófono para que hablen. Y bueno pues también ellos van a estar en el rodeo porque vamos a ir a hacer unos segmentos ahí con niños. Entonces pues gracias mis pequeños, denme un besito aquí, un besito, un besito los dos. ¡Ay qué hermosos! Y bueno continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.